¡Suscríbete al canal! Sin embargo, tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está, maestro? Bien.